Música Nunca me voy a acostumbrar a esa mirada ¿Cuál mirada? Esa perdida Concierto de ese incomplaciente Que quiere ser profunda y apenas Llega nostálgica Siéntate Música Yo también me voy a poner a otear el horizonte Miro una vieja cerda Que no ha parado de comer en toda la tarde Y se acomoda el vestido Para que no se le vea la pancita De 90 centímetros Ah, y todavía le pregunta a su esposo Si todavía la encuentra atractiva Siéntate, te van a ver Ay, ni siquiera sabrían que estoy hablando de ellos Ella cree que está rellenita Porque se parece a Lilia Prado Cualquiera diría que tienes en el pensamiento Algo que revolucionará el nuevo milenio ¿Te gustó el vino? Déjame pensarlo Dime si te gustó ya Déjame pensarlo Pedimos la cuenta Déjame pensarlo Estás tirando la ceniza Oye ¿No me dejas pensar? No Habla Habla Cuando hablas Pienso mucho más Lo dudo mucho Cuando hablas Trato de entender Qué es lo que pasa por tu cabeza realmente Qué es lo que no mencionas Lo que tratas de ocultar diciendo Diciendo, por ejemplo Que el nuevo gobierno va a traer mejores contratos Ándale Algo así Con tu optimismo como bronceador en el polo norte Mientras bebes un Pequeño sorbito De tu coñac No estés así Larisa Yo te quiero Gracias Me das una aspirina Cuando estoy en terapia intensiva Ay, tu generosidad me desarma Siempre has sido en demasía demandante Pero creo que esa etapa de nuestras vidas Ya pasó Y tienes problemas para aceptarlo Creo que más adelante Cuando tengas la capacidad De asimilar de una forma madura mi decisión Podríamos tener una relación Relajada y armónica Ay, madre santa Estoy tratando de mantener una actitud ecuánime Si me permites Pues tu actitud ecuánime Es bastante insultante Qué poca madre tienes Tal vez mi decisión Mi decisión de dejar la casa Fue por tu manía De decir palabras altisonantes ¿Por qué contigo Solo puedo hablar con groserías? Ey Ese hombre a la barra Me ve lascivamente Me está viendo a mí Salud No he dicho que sí Solo estoy diciendo salud Es que ronco Quiero decir Me da Nunca he vivido con nadie Entonces no digas que me quieres Y ya Es más sencillo Larisa Que yo sí Pero me da Me da miedo que tú solo quieras Utilizarte Por decirlo de algún modo Hablas como si yo fuera el único Que quiere tener un hijo No, no, no Quiero un hijo Pero también te quiero a ti A ti Y yo también No podría tener un hijo Con nadie más Y yo cumplo con todas Tus expectativas ¿Y eso es un agravio? No sé si deba Dejarme hacer esto Quiero decir ¿Qué justifica Que yo haga esto? No lo hagas Olvídalo Ay, José Ramón No me creo capaz de De pedirte algo Que te lastime Pedirte No, esa Esa no es la palabra A pesar de todo A pesar de mí Tú y yo hemos estado juntos Más tiempo Del que he estado con nadie Porque no hay mucha gente Que te aguante, corazón Cuando has estado triste Y yo he estado contigo He tenido que soportar Que me desprecies Por el simple hecho De que te quiero Porque si yo te quiero Para ti me vuelvo execrable Ay, pero eso siente cualquiera Que está deprimido Y tú siempre tienes El mismo estado de ánimo, querida O sea, que contigo Siempre me siento Execrable Odio cuando me dices Querida Quisiera que mi hija Tuviera tu tono de voz ¿Y si es niño? ¿O sea que vamos a tenerlo? ¿Vamos? Quimos a vivir Pide otra copa Vamos a brindar Ay, no No me gusta que me emborrache Solo para obtener lo que quieres ¿Lo queremos los dos? ¿Tú dijiste que también? ¿O tal vez Al único que le quedó claro Fue a mí? Ay, no Clarísimo También para mí ¿Quieres pastel? Si ya no quieres Déjalo Y no te estoy ofreciendo Solo porque ya no lo quiero No, gracias Pero es que no entiendo Habla Te soy tan desagradable No me eres desagradable Eso es lo que ya te conozco Gracias Realmente es Agotador Que siempre andas mendigando Una palabra de afecto O atención Es agotador, querida Uy, yo no sé por qué te amo Si eres tan Tan mamón O sea Tú tampoco eres La más carismática Que digamos Pero es que a ver No entiendo Te podrías explicar Explícame tú ¿Cómo le vas a hacer Para acostarte conmigo? Pues como le hace Todo el mundo Heterosexual Ay Pero No sé ¿No crees que el bebé Puede salir con cara De fuchi vieja? ¿El champán Produce En mí un efecto? O sea ¿Qué vas a tener Que emborracharte? Ah, pero con champán Bueno, menos mal ¿No podrías decir Que te puedo parecer Un poco atractiva? Me está viendo a mí Algunos hombres Creen que soy atractiva Nunca lo he dudado No hagan las cosas Más difíciles Por favor Yo no hago Las cosas difíciles Las cosas Son difíciles Ya te estás Emborrachando Ay, claro ¿Algo tengo que hacer? ¿No te parece De lo más abyecto Querer obligar A alguien A que te quiera? Ah Entonces Nunca me quisiste No como tú querías Los dos queríamos A un niño Ese era el trato Y lo perdimos Lo perdí Lo perdimos Porque yo también Lo quería Y lo esperaba Y no te parece De lo más Abyecto Como tú dices Utilizar a una mujer Como gallina pone huevos Aprovechándote De mi amor Yo no me aproveché De tu amor Fuiste tú Quien me lo impuso Como un yugo Al que además Había que pagarle a peaje No, no, no Tú lo tomabas Como si nadie más Pudiera hacerlo Y como buen hombre De negocios Tomaste provecho De eso En el fondo Lo sabía Nunca me quisiste Entonces No hice mal Nadie Hizo Mal Solo que No funcionó Yo lo perdí ¿No te parece ridículo Que presumas ante mí De lo único Que puedes presumir? ¿De qué hablas? Tomas el hecho De poder tener hijos Como si fuera Un mérito personal ¡Qué estupidez, cara! ¿De qué? ¿Qué? ¡Me estás haciendo pedazos! ¡No es cierto! Yo no te culpo De mis enmarañados mentales Después mando por mis cosas En un rato Se hago de San Francisco Querías Ser padre De medio tiempo Entre avión y avión Y por supuesto Que yo fuera Madre De tiempo completo Qué listo, ¿no? Ni mi hijo Ni yo Nos merecíamos eso Y por eso Lo perdí ¿Estás diciendo Que por mis viajes Perdiste al niño? Estás imbécil Te estoy diciendo Que interrumpí El embarazo No estás mintiendo Para lastimarme El mundo girando Alrededor de José Ramón Zambra ¡Ey, contesta! Te dije Que interrumpí El embarazo Viajabas demasiado En ese aspecto No fue tan difícil En el otro En el sentimental Me refiero Si fue muy doloroso Él no se merecía Venir al mundo Solo porque Su madre estúpida Amaba a un maricón Con instinto maternal Y yo ¿Dónde Quedo Yo? Si quieres un hijo Tenlo Y yo Sijá A un hijo Tollo En elJan Seguir En el año Gracias por ver el video.